Ya muchachos, lo prometido es deuda, vamos a continuar con el ejercicio, recuerden que era acerca de el tenor libre, teníamos la clase almuerzo, ya que tenía como atributo el ID, el nombre y los ingredientes y un precio total, y la clase ingrediente que tenía un ID, un nombre, precio y cantidad. Tenía un constructor y lo quería el set correspondiente, y recuerden que era la idea, la idea era registrar un almuerzo, o sea que yo pueda crear plato o almuerzos con varios ingredientes, eliminar los ingredientes de un almuerzo, en específico, buscar un almuerzo por ID y salir. Y vamos a registrar, no recuerdo en que íbamos, así que vamos a colocar play, vamos a registrar un almuerzo, por ejemplo ID1, nombre vegetariano para 2, me muestran los ingredientes posibles, ya, por ejemplo jugo, arroz, pollo, va a ser arroz con pollo, no, es un vegetariano, es arroz con ensalada, o solamente ensalada con jugo, ya ver, ingresa ID jugo, desea ingresar otro, ah, y acá nos falta cuánto jugo, ya, eso nos falta, o sea, decidir cuánto jugo, desea ingresar otro, por ejemplo, sí, eh, arroz, no, perdón, ensalada, 4, y obviamente nos sale cuánto, cuánto ensalada quiero, 1 o 2, y obviamente dice agregar, por eso que está malo, y, ya, ahora que no, y vamos a salir, entonces vamos a ver varias cositas, primero a ver, aquí ingresamos los ingredientes, y no pedimos la cantidad, y desea agregar, eh, ya, a ver, veamos, acá, aquí yo ingreso a la idea del ingrediente, y lo busco en la lista de ingredientes, y si está así, lo guardo en ingresa, y antes voy a pedir también, eh, cuánto es lo que quiere ese, de ese ingrediente, cantidad, ¿no es cierto?, y el objeto ingresa, antes de agregarlo al ingrediente, voy a poner set cantidad, y le entrego cuánto, o sea, 1, 2, almuerzo, o 3, no recuerdo si el total, a ver, get precio, ya, el get precio, fíjense que lo que me está retornando es solamente el precio que yo le entregué, pero ese precio se calcula según la cantidad, ya, entonces aquí yo, antes de hacer este tema, voy a decir que obviamente el precio va a ser, va a ser igual al precio por cantidad, ya, para que cuando haya más de uno, eso no lo habíamos visto tampoco, pues ahora sí que cuando diga get precio me va a retornar el precio que obviamente es el precio por cantidad que me entregué, o sea, si yo digo por ejemplo, a ver, precio 100, cantidad 2, va a ser 200, ya, eh, ahora para qué, porque en el almuerzo creo que hicimos el get precio total, el cual va retornando el precio del ingrediente, y ahí los va sumando con un acumulador, entonces, ya, a ver, después de eso, obviamente si no entendieron bien esa parte, pueden volver atrás, espero que hayan entendido, eh, tener un libre, ya, a ver, veamos, ingreso la cantidad, me pregunto si desea empezar otro, no, 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 una vez que, que diga que no, se va a salir de ciclo, y a la lista del, perdón, voy a crear un almuerzo nuevo, le entrego el ID, el nombre y los ingredientes, ¿sí? que son los, a ver, aquí, aquí tengo duda, porque, mmm, ya, a ver, que es uno, tengo la lista de ingredientes nuevos, esa es la que estoy usando, lista de ingredientes nuevos, le llame INK nuevos, dice ingredientes, son los de allá, ve, son los que nosotros, nosotros tenemos, o sea, es como si el almuerzo lo hubiese encontrado con esos objetos, y eso, es mentira, entonces, a la lista yo le llame INK nuevos, le entregué un ID, que si, debe ser el que leí, ¿sí? le entregué un nombre, ese debe ser el nombre del almuerzo, ahí está leído, y los ingredientes, obviamente, los ingredientes nuevos, que son los que se crean, pero listo, listo, eh, una vez que hago el 1, voy a poder quizás mostrar, eh, decir, eh, su menú es el siguiente, eh, y mostrar cuánto vale, entonces digo, a ver, con un South, su almuerzo, quedó de la siguiente forma, ya, y mi idea primero es mostrar, obviamente, aquí lo vamos a hacer un poco hermoso, un poco bello, ¿sí? y vamos a mostrar el nombre del almuerzo, entonces el almuerzo yo le llamé, almuerzo nuevo, punto que es nombre, y vamos a mostrar los ingredientes, ya, ingredientes, y como, obviamente, ese va a ser, la lista, eh, la lista, entonces, eh, lo que vamos a hacer, a ver, vamos a tener aquí, vamos a tener un for para recorrer, qué cosas, los ingredientes del almuerzo nuevo, entonces, va a ser, del tipo de ingrediente, el objeto, perdón, la clase, el objeto I, y voy a recorrer desde el almuerzo nuevo, eh, get ingrediente, obtengo los ingredientes, los voy recorriendo con el ciclo for mejor, recuerden que si tienen dudas con el ciclo for, en el canal hay un video acerca de eso, y voy a mostrar, obviamente, eh, los ingredientes, no sé si hay algún método para mostrar, a ver, que es cantidad, no, voy a tener que ir mostrándolo así, nomás, vamos a mostrar del ingrediente, y de nombre, precio, cantidad, cantidad, vamos a decir, eh, obviamente, esto después se va a poder hacer de otra forma, que el nombre vamos a ver, que es lo que sale mejor, y punto, que es lo que sale mejor, y punto, que es lo que va a ver en la ejecución, como se ve mejor, y punto, get pressure, ya es presencialmente, vamos a compasar, eh, entonces, recorro los ingredientes, y voy a tener que al final de esto quizá, el total del almuerzo, ya, el total en peso, entonces, está en el almuerzo nuevo, punto, get total, que creo que lo hicimos, get precio total, y listo, debiese funcionar, y digo, debiese por el tema de los horrores, registro el almuerzo, ah, y eso, mira, que este tema queda acá, mejor, que ese cursor queda acá, que todos los cursores queden al lado, no abajo, se arregla con el println, borrando el ln, ya hay que poner que ln es line, de println, vamos a borrar ahí, donde más pedimos aquí, cantidad, aquí lo vamos a dejar igual, y listo, ahora sí, registro el almuerzo, y de uno, vegetariano, ya, el vegetariano va a tener, no, le puse para dos, ya vegetariano para uno, entonces, va a tener, un jugo, un solo jugo, desagregar, sí, y va a tener, mmm, una ensalada nomás, o sea, cuatro, una ensalada, desagregar, no, dice, nombre vegetariano, por lo menos de la siguiente forma, el jugo dos cincuenta, más la ensalada, una ensalada, eh, dos mil dos cincuenta, y aquí, aquí no, no, nos vamos a dar cuenta, quizás sería bueno poner, otro de esto acá, y poner por ejemplo, jugo por uno, y mostrar el precio, y eso sería también una, una buena idea, y ahora arreglemos el tema, entonces dijimos, jugo por uno, o sea, el nombre por cantidad, y muestro el precio, ya, en el sitio, aquí está, entonces, también, el precio, lo quiero ver el precio, y como sea, Gracias. 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 Gracias.